Que onda pinche en este, que onda perro, vamos a fumar, sobres, vengase, saca rola y prende carnal El pinche elio A mi me gusta fumar todos los días, apestar todo el campo por esa maría La que te pone a reír, la que fuma el papa y se pone muy feliz A veces solamente tengo que fumar cachis, pero no pierdo la costumbre Si salte chocolate, marihuana y también la lumbre Así es la vida de los marihuanos, y por la mañana que no falten mis pipazos Y ya en la tarde como a las dos, me aviento otro pipazo y me pongo loco Y ya como a las nueve, me porco un churro y el piso se me mueve Porque ando volando bajo, esta es mi vida y aquí les si me cuajo Yo nunca me rajo, hoy me corrieron del trabajo Ey, loco tu sabes quien somos, la vida corre se va, volamos como el polvo Ey, loco tu sabes quien somos, saca y lleva pa' fumar, quiero ponerme bien loco Pasen las caguambas que quiero seguir parrandas Me vale pura verga que le marquen a la placa Ando a toda madre junto con toda mi raza Somos pocos entrincados de las perras quijadas Los ojos colorados, tos y tos y todos los pinche días, ris y risa No quiero mi homie que abaje esta chida alegría La vida es pa' vivirla como más le cuaje a uno Así la llevo chida entre las cenizas y el humo Me vale pura verga que lo señalen a uno No les pido ni madre pa' todo lo que consumo Es la mira y la mata, la dos nueva y la veintuno Soy calibra azteca pa' que se caguen algunos Saquen la bacha con pa' que no pare Quiero seguir arriba y no bajarme del avión Fumando Mary Witt, la fuente de inspiración Ey, loco tu sabes quien somos La vida corre, se va Volamos como el polvo Ey, loco tu sabes quien somos Saca hierba pa' fumar Quiero ponerme bien loco Loco, loco, loco Ando bien loco, como de costumbre Ando fume y fume con olor Mary Witt, mi perfume Ando más arriba que las nubes Y todo lo que sube loco tiene que bajar Traigo durace el wey para paniquear El sistema a alterar Sáquese el polvo, me quiero entrijar Míreme a los ojos, se me quiere encerrar Sáquese otro churro para despegar El efecto del Mary Witt, monta, monta Verde perro Míreme a los ojos, se me quiere encerrar 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 Míreme a los ojos, se me quiere encerrar